Destacar la participación de cabañas pampeanas que año tras año exponen su genética de excelencia. A los expositores que hacen que su stand sea una gran vidriera por su compromiso y puesta en escena. A las empresas por seguir apostando y acompañándonos con sus sponsors y auspicios en cada muestra. Esta nueva edición Expo Rural 2019 se potencia con la suma de novedades y la renovación de la plataforma integral en materia de charlas y capacitaciones. Para enriquecer a los productores en general en sus conocimientos e innovaciones aparecidas a lo largo del año en curso. También contamos con las nuevas tendencias en la agricultura a través de las modernas maquinarias que sumado al intercambio técnico-productor permite enriquecer la actividad agrícola de nuestra zona. En materia institucional, seguimos en la construcción de las nuevas oficinas y el mantenimiento constante en salones, corrales e infraestructura del predio ferial. Como así también en las oficinas en alquiler de Calle Estalia de España. Con orgullo les cuento que en nuestro predio trabaja una asociación civil de equinoterapia. Contando con la asistencia de 28 chicos y adultos. Digo con orgullo, no solo por ver los resultados de esos niños a causa de esta hermosa actividad, sino por el compromiso y pasión de quienes la dictan. En materia gremial, seguimos participando en comisión de enlace con las rurales de La Pampa, bajo la presidencia de nuestra rural a cargo del señor Martín Navarro. Donde se debaten los temas gremiales, institucionales e impositivos. Entendemos que la situación actual no es la mejor. Y que esto lleva a encontrarnos con la aplicación de impuestos y tasas que afectan a los productores en su conjunto. Siendo esto de alto valor en la Argentina. Un ejemplo es la recaudación por la aplicación del CICREB. Sabemos que es de mucha utilidad para el gobierno provincial, pero no lo es para la comunidad en general. Pues muchas veces el contribuyente se encuentra con saldos a favor de rentas. Y que para su devolución debe realizar un engorroso trámite. Desde CARVAP se está trabajando sobre este tema para encontrar el camino adecuado para su aplicación. Con esto no dejamos de manifestar nuestro total desacuerdo con el CICREB. Pues se ha transformado como el IVA, que lleva a tener saldos inmovilizados de crédito fiscal. Fondos que muchas veces el productor necesita para su evolución. Y se ve obligado a recurrir a los bancos, pagando tasas enormes. Cuando en la realidad debería contar con ese dinero que el Estado le retiene. También se deberían revisar las cargas sociales. Porque no se puede pagar 7.000 pesos de cargas por 10.000 pesos de sueldo. Como tampoco pagar las tasas que se pagan por descontar un cheque o sacar un crédito. Las mismas son inviables. Creemos necesario y seguimos dispuestos, como siempre lo hicimos, a ayudar, colaborar para encontrar una salida a esta carga impositiva que a veces asfixia y no permite progresar como se debería. Se trabaja activamente de las reuniones de CARVAP y en especial en el II Simposio de Caminos Rurales. Del estudo realizado por dicho simposio dio como resultado que en general el estado de los caminos de la red terciaria es malo. Hay caminos que estuvieron y siguen sin la posibilidad de acceso. La historia hoy se repite aquí en la provincia. Los funcionarios tienen que entender que es de vital importancia la reparación y o mantención para que la producción pueda salir. Y de esta manera continuar la cadena de comercialización. Los productores de nuestra zona han sido colaboradores y están siempre predispuestos ofreciendo maquinarias, gasoil o lo que fuese requerido para alivinar a los municipios en la reparación de los caminos. También vemos que desde el gobierno provincial los recursos para asistir a la reparación y o mantención de los caminos vecinales fueron insuficientes, habiendo tenido una inundación sin precedentes en nuestro departamento. Se sigue participando de las reuniones de la coprosa con el trabajo de nuestro representante médico veterinario Carlos Zarese. Donde los temas sanitarios como el plan provincial de control de venerias con sus excelentes resultados. Hoy con la incorporación de la prueba PCR se mejora el diagnóstico y facilita el trabajo al poder hacer un solo raspaje. Los planes nacionales de brucellosis y tuberculosis están en la mesa de trabajo, tratando de que los mismos sean implementados por los productores según cada zona de la provincia. Estamos presentes en la mesa de ganados y carnes y de gestión lechera provincial. Para todo esto el esfuerzo económico y humano de la rural es enorme. Hoy la Argentina se consolida en el sexto puesto de ranking mundial de exportadores de carne bovina. Impulsada por un 77% en nuestras exportaciones, teniendo a China y Rusia como principales destinos. Este año reabrió el mercado en Estados Unidos. Se empieza a vislumbrar un escenario promisorio para el sector que debe afrontar una serie de desafíos importantes como cadena. El libre mercado es una necesidad comercial para la actividad económica, pero sí con políticas de Estados activas que nos garanticen la sustentabilidad en el tiempo. Es necesario que el Estado realice ajustes en sus estructuras y no solo metodologías recaudatorias que atentan contra el futuro de los argentinos. A todo lo referido en materia ambiental estamos atentos. Sabemos que hay un gran desconocimiento en el tema. Los productos que utilizamos están avalados, aprobados, validados por los organismos competentes. Entendemos que la sustentabilidad de nuestros suelos y de nuestros negocios pasa indefectiblemente por cuidar la salud de la población y del medio ambiente. Y por ello estamos abocados en hacer docencia en las buenas prácticas agrícolas, con charlas informativas, seminarios y talleres. En materia nacional, trabajamos para sacar un país adelante. Pese a las diferentes situaciones climáticas, con fuertes inundaciones en 2016 y sequía el año pasado. Sin embargo, este año el sector aportó una cosecha de 147 millones de toneladas por la campaña 2018-2019, la más importante de la historia. Seguimos apostando al crecimiento y con el esfuerzo de todos, ponemos a disposición del país un crecimiento sostenido de la ganadería y la agricultura, aportando los dólares necesarios para cambiar el destino de muchos argentinos que no la están pasando bien. Se tienen que terminar con las retenciones, es un impuesto que atrasa y que destruye oportunidades. Estamos frente a una instancia eleccionaria. Se percibe un horizonte de inestabilidad, con un futuro que deseamos ser mejor para el bien de todos los argentinos. Los invito a que reflexionemos, que como argentinos nos enfoquemos por el buen camino y no retrocedamos por las malas políticas que solo terminan en desastre y en aislarnos de participar en asuntos internacionales. Velemos porque se pueda llevar a cabo y que nuestra Argentina recupere el lugar que nunca debió abandonar. Seguimos bregando para que la justicia termine de investigar y condenar a quien corresponda por los delitos de corrupción y se apruebe de una vez la ley de extinción de dominio, para poder recuperar más rápido los bienes que se llevó la corrupción y el narcotráfico. Somos una entidad donde las puertas están abiertas al diálogo, a escuchar propuestas, inquietudes y necesidades y que tiene el compromiso y desinterés de volcarlo en el sector. Estamos convencidos que estar presentes en los lugares de toma de decisiones es de vital importancia. Han sido y son tiempos muy duros, para lo que debemos estar preparados. Pero se trata de tener un equilibrio entre la demanda de los productores y las decisiones que se deban tomar desde la política. Y es ahí donde las instituciones debemos estar en defensa de nuestros intereses y de la comunidad en general. Como personas y como institución, esto nos enriquece y apuntala para seguir trabajando por los derechos y obligaciones del productor. Buena jornada para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!